Noti Ayuno, desagradable polémica, ayer Gabriel Levinas, nuestro colega, en un canal vecino, en TN, dijo la sociedad no está preparada para un presidente tartamudo. Esto dijo ayer. Perdón, una cosa de segregación, pero para nada. Me gustaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente donde el presidente pueda ser una persona que es tartamuda. Pero si vos vas a poner a una persona de esta naturaleza como candidato a presidente, sabés que en Argentina va a fallar. Porque la sociedad no está preparada para eso. Va y muere. Porque, digamos, justamente un partido que lo único que hace bien es hablar, la oratoria de Menem, la oratoria de Kirchner, la oratoria de Cristina, la oratoria de Perón, por eso es un tipo que no puede hacer oratoria. Tremendo, tremendo. Y no lo nombró Macri. ¿Por qué será? No, bueno, al margen. Exacto. Digo, Macri fue presidente y hablaba. Sí, con alguna dificultad también. Claro, sin tener un problema neurológico como lo tiene Guadot de Pedro. O sea, ¿hace referencia a Guadot o no? Exacto. Un problema neurológico que se corrigió muchísimo, porque él ha cambiado, no sé si lo han escuchado hablar en los últimos días, que no afecta sus facultades para ejercer cualquier cargo, esto es importante decirlo, y que forma parte de la discusión argentina permanentemente en cuestiones estéticas o aleatorias. Si De la Rúa era aburrido o no, no si era bueno o mal presidente. Si Kirchner era visco o no, si Dualde era cabezón o no, si las patillas de Menem. Hoy se armó un revuelo tal, por la desafortunada frase. Que no es menor igual, que para hacer estas cosas hace que hoy tengamos temas para concientizar. Él habla que ojalá en un futuro seamos evolucionados intelectualmente. Exacto. Al revés. Justamente nos dio letra. ¿Cómo va a hablar así hoy un comunicador? Gaby, lo banco un montón, trabajé con él. Yo también con él, intratable. ¿Qué quiso decir? Lo quiero saludar. Hola Gaby, ¿me escuchás? ¿Qué quisiste decir? Perfectamente. Buen día. ¿Qué quisiste decir? Lo voy a poner con un ejemplo distinto. ¿Vos sabés que yo vivo acá en el 11? En el 11 hay un montón de paisanos míos que andan con gorro negro, con patillas, con barba, con una toga verga que es así. Perdón, ¿le puedo pedir reprovisión si me sube el audio porque no escucho lo que está diciendo? ¿Podemos subir o me lo ponen acá? Gracias. No escucho nada. ¿Ahora me escucha mejor ahora? Ahora sí. Digo, yo vivo en el 11. En el 11 viven unos señores judíos religiosos, digamos, paisanos míos, que andan vestidos con patillas, con barba grande, larga, con sombreros negros, en pleno verano, con traje negro. Entonces, uno de ellos quiere ser presidente de la nación. Y yo digo, mirá, me parece que a este no lo van a votar. Porque no está la Argentina para que voten a una persona así. Me parece que no lo votarían. No digo que no sirva para ser presidente. Es probable que sea el gentísimo que pueda ser presidente. Pero lo que yo pienso, pensando en la batalla electoral, en qué es lo que ver a gente, qué es lo que a gente votaría, me da la situación de que a este paisano no lo votaría. Nada más de lo que se distingue. ¿Por prejuicio? ¿Por qué? Por prejuicio, por lo que sea. Por aspecto. Yo lo que quise decir con Guado de Pedro, y lo aclaré también en varias oportunidades de ahí mismo, es que si yo tengo que elegir entre CIO y Guado de Pedro y Baza, de acá a la China lo elijo a Guado de Pedro, porque es un tipo inteligente, preparado y puede cerrar la función. Lo que estoy diciendo es que para la competencia es probable que tenga más dificultades que si no tuviese el problema que tiene que hablar. Eso es todo lo que me dice. Pero igual, yo ya quiero ir cerrando este tema, tenemos mucho, no te ayuno, pero Macri no se le entendía cuando hablaba y fue presidente. Exacto. Sí, bueno, es que puede estar equivocado, pero lo que yo dije es una opinión, una opinión de una evaluación para la campaña política. No es... Yo no... Sí. Aparte le conocen a mí, yo... Pero era un rango, ¿no? Neurologico de una persona... A ver, Pamela, yo no sé si ustedes, escuché lo que están diciendo todos. Escuché a mí. Yo me pasé la vida luchando por la igualdad, porque a los homosexuales, a la lesbia, a los presos comunes, a las constitutas, a los aborígenes, no se los segreguen. Yo mismo padecía la segregación cuando era pendejo. En Argentina, no todavía era un judío, no podía ser presidente de la Nación, no podía ser militar. Es decir, yo no... Yo no me he hecho en la cabeza a mí la idea de la segregación. Simplemente dije, me parece que es un candidato que tiene dificultad para poder ganar. Gaby, Gaby. Cerremos ya con esto, Gustavo. Lo último que te quiero decir, digo, uno se puede remitir, ¿te acordás? Al Rey Jorge, bueno, después hizo una película que se llamaba El discurso del Rey. Chicos, el Rey de la Regla estaba nombrado desde arriba, no había discusión. Sostiene su opinión y la sigue sosteniendo. ¿Sabés quién es tartamudo? Biden, el presidente de Estados Unidos es Biden tartamudo. Claro. Y maneja Estados Unidos. Y está presente. Muchas gracias, Gaby. Quiso decir lo que dijo. Claramente quedó...